Es que... No, me tengo que ir Me tengo que ir Chau Y el zapatazo que parla acá con Colombia Miren, ante Brasil Más meta querida Miren el remate Me hace recordar un poco a jugadores Clásicos Como esos pases que ponía Mesut Ozil Que tiene la selección de Colombia Un mediocampista Excelente de la nueva generación Y que va a dar que hablar en un futuro Así como Kevin Castaño Lo ha hecho en la selección mayor Gustavo Puerta De 20 años Ya es el futuro del Bayern Leverkusen Así lo dijo Xavi Alonso Gustavo Puerta no podía no estar en mi canal de YouTube Y es así que hoy quiero mostrarles a este extraordinario mediocampista Que tiene el fútbol colombiano Que tiene la selección de Colombia Un mediocampista excelente de la nueva generación Y que va a dar que hablar en un futuro Así como Kevin Castaño lo ha hecho en la selección mayor Este chico Gustavo Puerta De 20 años Tranquilamente puede seguir sus pasos Estamos hablando de un jugador nacido en 2003 Y que ha pasado por el Bogotá Por la segunda edición del fútbol colombiano Y que a pesar de eso Ha escalado al fútbol alemán Porque el Bayern Leverkusen Asomó sus ojos En este gran talento de Sudamérica Y dijo Te pongo la plata Y te lo llevo De esta manera Así tiene el Bayern Leverkusen Un jugador Y uno de los mejores exponentes Que tiene Colombia en el mediocampo Como Gustavo Puerta Gustavo se destacó un montonazo ¿Saben dónde? En el Mundial Sub-20 En aquel Mundial que fui a cubrirlo Si no vieron todo lo que pasó En ese evento deportivo Se los voy a dejar acá arriba Donde he ido y les mostré Cómo eran los partidos del Mundial de los Juveniles Acá en La Plata Argentina Muchachos Puerta era exquisito Tenía un pase solvente Un pase seguro Se lucía Es un jugador Que luce su buen fútbol Que expone Que magnifica Toda su creatividad Acá En el mediocampo Y acá Lo que significa también Todo el proceso de transición ofensiva En esta faceta Es donde más se destaca Porque encuentra Acá un jugador Libre Muy rápido Sea en media punta O el delantero centro Ni que hablar Los valores largos Hacia los extremos En el rol del mediocampo Es un jugador De un buen pase corto Y también a su vez Tenemos un jugador Que sabe leer Muy bien Una lectura de juego Dotada Para este masterclass De 20 añitos Gustavo Puerta Ya es el futuro Del Valle Leverkusen Así lo dijo Xavi Alonso En una conferencia de prensa Ha elogiado Al colombiano Y por supuesto El equipo sensación De Europa Que es líder De la Bundesliga Tiene un talento Muy bueno Que ha sido prestado En el transcurso Al fútbol alemán A otro equipo Al Nuremberg Pero 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 Xavi Alonso Dijo no Acá me lo traen A este jugador Porque yo lo quiero Tener en mi plantel Y yo lo quiero dirigir Quiero que me solucione Ciertas cosas Que veo en el mediocampo Y es así Que Gustavo Puerta Ha tenido minutos No tantos Porque están Los titulares Inamovibles De un equipo Que tiene un buen fútbol Y un fútbol vistoso Gustavo Puerta Es una pieza De recambio habitual Y que tranquilamente Xavi Alonso Confía en él Con tan solo 20 años Muchachos Vamos a ver lo mejor De Gustavo Puerta Miren esa pegada Que tiene con la derecha Increíble El gol Que marca acá Por mi madre El gol Y el zapatazo Que marca acá con Colombia Miren Ante Brasil Más meta querida Miren el remate Con la cinta de capitán Con el rol de liderazgo Que tiene Es que No me tengo que ir Me tengo que ir Chau No es que No hay chance ¿Qué está pasando Con este tipo? Que pedazo de gol De Gustavo Puerta Por favor Miren lo que hace Miren el centro Que tiene ahí después Muchachos Este tipo De verdad Les digo Tiene un montón De cosas Para ofrecer En la selección De Colombia En la mayor Yo lo pongo De frente No espero Ni un minuto más Miren los cambios De banda Que tiene tan buenos Miren otro cambio De banda más Espectacular Lo que mejor Hace es eso Esos pases largos Y cortos Que tiene Son demenciales Lo hace ser Un jugador Bastante llamativo Que luce Que da gusto Verlo jugar Y que por supuesto Xavi Alonso Lo quiere en su equipo Y por algo es Miren ahí Como se pasa Uno Se pasa dos Ante la selección Peruana Y da un pase Muy bien Para su compañero Y es Un gol Bueno encima Por la asistencia De Gustavo Puerta Muy buen córner Que ejecuta Miren como se va Abriendo justo Al punto penal Y arranca Su compañero A hacer la carrera Indicada Para hacer el gol Tiene mucha calidad Mira ahí como Se paseó a Brasil Básicamente Jugó desnudo Ese partido Por favor Ahora tenemos A Gustavo Puerta Otra vez Miren ese pase Increíble Y me hace recordar Mucho a James Rodríguez Pero Con un poquito Menos de Movimiento Él es más Como posicional Si querés Llamarlo Pero Tiene cosas Muy interesantes También Me hace recordar Un poco A jugadores Clásicos Como esos pases Que ponía Mesut Ossil O sea Son jugadores De renombre Lo que le estoy nombrando Pero que en este jugador Lo podemos encontrar Ciertas características Otro Gran pase ahí Tiene la número 8 Me encanta El 8 Queda estéticamente hermoso En una camiseta No tiene nada que ver Con el jugador Pero yo lo quería decir Muchachos Miren lo que hace Sigue dando pases increíbles Tiene que jugar más En el Bayern De Leverkusen Ya es el futuro Para mí De Leverkusen Y obviamente Xavi lo va a poner Cuando tenga Más Confianza En el Si él lo tiene Hoy en día Quizás no está Para aguantar Todos los partidos Del equipo Y eso El equipo Como Xavi Que está divertido Verlo jugar Es clave Miren acá Hoy como sale Que lindo Muy buena A ver acá Centro No Gambetía muy bien Tiene un buen centro Pero muchachos Gustavo Puerta Es un jugador Mamita querida Gustavo Puerta La rompió toda En el sub-americano Sub-20 también Y en el mundial Como les dije yo Lo he visto Y tiene cositas Muy buenas A mí me gustó Bastante Es muy criterioso Te da gusto Verlo jugar Y también gambetea bien No solamente es un jugador Cerebral Sino que también Cuando tiene que gambetear Lo hace Quizás no es tan Explosivo Y con tanta velocidad Pero Es un jugador más De equipos De posesión De pelota Un equipo que por ahí Va a atacar Y se va a plantar A campo rival Bueno Este chico Tranquilamente Te puede favorecer Porque te puede dar Los atributos Que necesitas En cambio Otro jugador Volante más Que gambetea No te puede venir muy bien O quizás sí Depende del equipo ¿No? Pero con Gustavo Puerta Para mí Te garantiza Así te lo firmo ya Pases Asistencias Y otra vez Como les dije Un jugador Indicado Para tener El balón En el movimiento Posicional Del equipo Ahí Gustavo Puerta Se destaca un montonazo Y también como primer pase Algo vital Después De la línea De defensores ¿Tendrá más protagonismo En el Bayern Leverkusen? ¿Qué dicen ustedes? Déjenmelo saber En los comentarios Porque el 2024 Porque el 2024 Puerta Puede ser prometedor No solamente para Leverkusen Porque como les dije Puede aportarle Muchas cosas interesantes Sino también Para la selección Colombiana de fútbol Que Néstor Lorenzo Eso ya en el 2022 Lo ha llamado En un microciclo A este gran talento Después de que la rompa Es totalmente gratis Y te ayudan Un montonazo a mí Gente Nos vemos Hasta el próximo video Chau 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 chau